Te digo, arranca y ahí lo engancha. Relatamos y comentamos más amarillas e infracciones que situaciones de riesgo, ¿no? En Lorenzo relataste dos, Zeto y Ruiz. Y en Estudiantes tres, al igual que en el primer tiempo entre River. ¿Quiénes son? Angeler y Braña que se apartaron en el próximo partido y Leandro Benítez. A propósito, recordemos los suplentes de Estudiantes de La Plata, Santiago Valdarenas. Monor, Rulirre, Silva, Jara, Núñez, Gastón Fernández y Carrillo. Y Titi, los suplentes de San Lorenzo de Almagro. Ibáñez, Catalán, Reynoso, Kahneman, Villalba, Veroni. Hay un olor a Jara por acá. ¿Sí? Mirá vos. Lateral de Gentiletti. Va girando Alan Ruiz. Tendrá que venir el rechazo. Dejela ver. Se saca Bajera para el lateral, para San Lorenzo. Tras la imprecisión. Va Gentiletti. Con Pichi Marcielo, corre Auski. Prolonga el juego.